¿Qué pasa, Julia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Julia? Julia, ¿qué estás haciendo, mamá? No lo vas a romper, eh. ¡Pepi! ¿Qué? ¿Vení con Pepi? ¡Vení! ¡Ay, qué hiciste! ¡Pepi! 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 ¿Qué hiciste, Julia? ¿Eh? Linda. ¿Sí? No me digas. ¿Y después qué pasó? ¿Y la vaquita de cotar? ¿A dónde está? ¿Ahora viene, mamá? ¿Ahora viene, mamá? ¿Ahora viene, mamá?